Aún existen versiones que siguen siendo estudiadas, pero para muchos saltillenses, el lugar donde comenzó todo es la Iglesia del Ojo de Agua. Fue aquí donde, según la historia, en 1555 el general Francisco de Urdiñola encontró un salto de agua y decidió edificar la Villa de Santiago. Desde entonces, cada año, sea mito, leyenda o simple brote natural, el Ojo de Agua y el templo que se ubica en el barrio que lleva el mismo nombre, tienen su historia y sus contradicciones. Pero para el pueblo saltillense, representan un ícono del vital líquido como bendición y de las raíces históricas de la comunidad. Siendo este emblemático lugar de la ciudad un espacio donde convergen tres aspectos, uno científico, otro histórico y uno más religioso, que lo dotan de sentido y reafirman la identidad cultural y religiosa de los saltillenses. Es importante destacar que el Ojo de Agua ha sobrevivido desde las épocas de la conquista y la colonia hasta nuestros días, sin perder su flujo y nunca se ha secado. De ahí que las personas de la ciudad le asignaran un sentido milagroso, informó para Enlace 13, Ariane Esquivel.